Gonzalo Romero Andrada Nació en Catamarca Y se fue a vivir a Córdoba Para estudiar Derecho Hasta hace unos meses Él creía que su futuro Era ser abogado Sin embargo, la música pudo más Me convenció mucho la carrera Me tiraba mucho más lo que es el canto Fui al casting, digamos Lo hice, pasé y lo llamé mi papá Y dije, es lo que me gusta hacer Así que me voy a dedicar este año por lo menos Para probar lo que es el canto Y bueno, me apoyó Los coach, sin saberlo Ratificaron que Gonzalo había tomado La decisión correcta Me encantó, te agradezco tu entrega Y bueno, nos dimos vuelta todos Así que va a haber un conflicto acá Paso lo que pasa en el programa Sé que a lo que quiero dedicarme Es a la música Pasas a los shows en vivo Y hoy, está acá Para seguir demostrando Que cuando uno encuentra Su verdadera vocación Triunfar en ella Es solo una cuestión de tiempo Va a cantar este tema de Raid El tema se llama Peligro Aquí por Gonzalo Andrada No lo voy a tomar Pistas de crítica Me vuelvo a equivocar Mi historia típica Soy en un irracional Impulso eléctrico Mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal Tu humor errático Te sigo sin pensar El automático Si doy un paso más Ya no lograré volver No sé cómo retroceder Una y otra vez Tengo que luchar conmigo Y vivo en peligro Y otra vez Corro por la línea del fuego Me besas y caigo en tu fuego Peligro de caer En tu voz estoy perdido Y me escucho a mi sexto sentido Oh 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 Tu Zoom Usas contra mi Tu voz sinótica De nuevo voy a ti No tiene lógica No sé cómo cruzar Un laberinto Que choco yo y debo salir de aquí Una y otra vez vuelvo a tropezar contigo No, no, no Y pido peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Peligro de caer En tu voz estoy perdido Y no escucho a mi sexto sentido Peligro de caer Corro por la línea de fuego Peligro de caer En tu voz estoy perdido Y no escucho a mi sexto sentido Peligro con Salombrada Felicaciones Muchas gracias Como se vive esta sensación Estar cantando en un estudio Tanta gente Es una cosa increíble No puedo creer Sí, increíble Hay fanáticos allá de Gonzalo Y todo, muy bien Muchísimas gracias Gonzalo había sido elegido Por los cuatro equipos de los coaches Vamos a ver la opinión de sus coaches De Miranda Es que sí, realmente Gonzalo, tenés muchísimas condiciones Te conocimos cantando balada Cantando algo lento Y realmente yo te voy a ser honesto Yo no creía que podías hacer una cosa así Y me sorprendiste increíblemente Y me pone muy feliz Muchísimas gracias Lindo Bueno, atención Que nos queda un solo participante Del equipo de Miranda Luego ellos van a dar Una nueva oportunidad A uno de esos cuatro Van a salvar Y a partir de ahí Conoceremos los teléfonos Para que ustedes empiecen a votar Ya mismo Y este martes A las diez y media de la noche Después de graduados Vamos a estar en vivo Los martes y los jueves Con los resultados Con la votación de ustedes Así que no se lo pierdan Este martes Ya se va a definir bien El equipo Y por supuesto Va a haber un eliminado De cada equipo Vamos entonces ahora A conocer Muchas gracias El aplauso Para Gonzalo Traga